Música Bueno, estamos con Ezequiel y Pedro, integrantes de la banda Arbolito, acá en su sala, en Parque Patricios. Para arrancar con la historia de la banda, ¿qué atesoraron como banda en estos 19 años? Es un montón de cosas, no sé si todo se puede describir, o sea, más allá de la amistad entre nosotros, son 19 años de mucho en la vida, es un montón. Y después, bueno, el aprendizaje, poder conocer el país, poder conocer gente, poder conocer realidades distintas a las nuestras, paisajes hermosos, y poder contarlo después en canciones, creo que eso es el tesoro. ¿Qué significa eso? Poder recorrer todos estos territorios. Lo planteo por ahí desde lo social, porque es lo que más se plasma después en su música. Yo creo que fundamentalmente es un gran aprendizaje, conocer gente, saber cuáles son las realidades, porque aparte no es una realidad acá y otra realidad en el interior, digamos. Hay infinitas realidades en Argentina y hemos viajado no a tocar.